bueno amigos de youtube en esta oportunidad me han traído una actitud 2019 este es el vehículo me lo han traído porque no prenden los cuartos a este vehículo lo chocaron entonces no supieron no supieron dónde localizar los fusibles de los de los cuartos le he quitado las calaveras traseras las dos y ya los foquitos están prendidos entonces el fusible de la izquierda y de adelante y de atrás es el mismo es un solo fusible y el foco de los cuartos de izquierdas de adelante y de atrás es otro fusible o sea no es un fusible para los cuatro focos es un fusible para el lado izquierdo y un se ve aquí en el vídeo ahí está aprendido el poquito del lado del piloto y está aprendido el poquito del lado del copiloto entonces me voy a ir a la caja de fusibles a la principal la que está en él en el capó aquí aquí está la caja principal pero en estos en esta caja de fusibles no se encuentra el de los cuartos voy a señalar con un desarmador con un desarmador voy a señalar estos dos son las luces las luces principales las altas y estas son las bajas estos dos fusibles corresponden a las luces y hacia altas o ya sea bajas o al revés bajas y altas pero estos son las dos luces las dos luces principales la izquierda y la derecha la izquierda y la derecha de las luces principales pero en este en esta caja de fusibles no se encuentra los fusibles de los cuartos los fusibles para los cuartos se encuentran dentro del vehículo he quitado aquí la tapa tiene 22 22 tornillos y la he hecho para atrás esta tapa porque aquí en el interior tiene otra otros fusibles y aquí es donde se localiza donde se localizan los fusibles de los cuartos como se ve ahí tiene dos seis hileras de fusibles pero la hilera que está del lado empezando del lado derecho hacia la izquierda contando esta hilera primera segunda y tercera la el fusible que está mero arriba es el fusible del cuarto izquierdo del piloto y el fusible que está enseguida hacia abajo es el es el fusible de los cuartos derechos delantero y trasero así que si están los dos luces de atrás prendidas y un foco de delante fundido pues nada más es el foco pero cuando los los dos focos del mismo lado están están apagados entonces quiere decir que el fundido el fusible se ha fundido entonces este que estoy señalando con desarmador es el fusible del lado derecho de los cuartos y este de arriba que tiene el número 10 es el lado izquierdo yo le he puesto fusible del número 10 porque no he encontrado el fusible correspondiente que corresponde a 7.5 es el número del fusible que debe llevar como este número 7.5 como no tengo de momento fusible de ese le he puesto un número de 10 pero aquí lo señalo para que todas aquellas personas que tienen una actitud este es modelo 2019 sepan donde encontrar los fusibles de los cuartos que es en la tercera hilera el primero de arriba es el izquierdo y el segundo es el lado derecho bueno eso es todo en este vídeo suscríbanse a mi canal que dios me los bendiga muchas gracias